Con el oficio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Todos los empleados del sector privado de Nueva York deberán vacunarse obligatoriamente contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre. Así lo anunció el lunes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. No podemos permitir que vuelvan las restricciones, no podemos tener confinamientos en Nueva York, tenemos que seguir avanzando. Y la respuesta siempre es usar lo que funciona, la vacunación funciona y la vacunación obligatoria funciona. El alcalde va así más lejos que el presidente estadounidense Joe Biden, cuya orden de vacunación obligatoria, suspendida por la justicia, solo concernía a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados. La medida de Deblasio afecta a unas 184.000 empresas y comercios. Además, a partir del 14 de diciembre, los menores de entre 5 y 11 años tendrán que haber recibido al menos una dosis de la vacuna para poder participar en actividades extracurriculares de alto riesgo, como deportes, bandas, orquestas y danza. Y a partir del 27 de diciembre, los neoyorquinos mayores de 12 años tendrán que mostrar dos dosis de la vacuna para poder entrar en lugares públicos como restaurantes y teatros. La alcaldía ya había hecho obligatoria la vacunación entre los funcionarios de la ciudad, así como empleados de escuelas privadas y cuidadores de menores. Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, fue particularmente golpeada por la pandemia en 2020, con al menos 34.000 fallecidos. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.